Permiso de la mesa directiva, diputados y diputadas, pues bien, como acabo de leer, la presente iniciativa de reforma se origina por las múltiples demandas manifestadas por aquellos quintanarroenses cuya economía depende primordialmente de la producción ganadera y mielera. Dichas demandas enfatizan la necesidad de penas más severas al delito de robo del ganado, protección a la creciente industria de miel ante el efecto de los agroquímicos y mejor control. También junto con el manejo sosanitario de los animales que componen el sector primario de la economía estatal. Bajo el contexto de la iniciativa que presento, señalo dos temas con particular énfasis. Uno, que la actividad pecuaria, quizás al contrario de lo que se cree, está presente en los 11 municipios de Quintana Roo. Aunque con gran divergencias regionales en el volumen de la producción de ganado en pie, en efecto, Bacalar, Felipe Carrillo, Puerto y Otompe Blanco, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de Quintana Roo, tomado como referencia el 2018, ocupan los tres primeros lugares en el Estado por su producción bovina. Con respecto a la apicultura, Felipe Carrillo, Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco, sobresalen por el valor del mercado de sus productos. Segundo, es primordial señalar qué tipo de productor agropecuario es el quintanarroense. Datos del INEGI para el 2015 señalan que el 96.37% del total de las empresas del sector al que me refiero son clasificados como micro o pequeña empresa. Es decir, podría suponerse que el 81.48% de ellas se considerarán como microempresas, definidas como aquellas que tienen menos de 10 trabajadores y ventas menores a 4 millones de pesos. Por lo tanto, cualquier disrupción en el proceso o sistema de producción agropecuario puede tener efectos devastadores en la economía personal de estos quintanarroenses y en lo agregado, efectos negativos para la localidad y región. Uno de estos factores de riesgo es el robo de especies bovinas, conocida también como abigiato. De la manera más simplista posible le expongo que la equivalencia para el hombre del campo al que le han sido sustraído ilegalmente cabezas de ganado es como al pescador que le roben sus redes o como al hotelero que no tiene huéspedes. Para ellos es un punto de quiebra. Sin el insumo principal, ninguna actividad económica puede ser llevada a cabo y acorde con la información emanada del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de ganado en Quintana Roo es significativo. Del 2015 al 2019 se dieron un total de 210 robos de ganado, de los cuales 16 se dieron con violencia y 194 sin violencia. La afectación a los micro y pequeños empresarios rurales es además de directa significativa porque en muchos casos el patrimonio y los sueños del productor lo constituyen precisamente los animales a los que le están dedicando su labor. En términos similares se conducen los productores de miel. Sin abeja no puede haber apicultura. La iniciativa de decreto que propongo a consideración de este pleno reforma los artículos 147, 149 bis, 149 ter y las fracciones primera, segunda, y tercera del artículo 148 bis y la fracción segunda del artículo 148 ter se adiciona el artículo 147 bis, el párrafo segundo del artículo 148, las fracciones décima la novena del artículo 149, los párrafos segundo y tercero del artículo 149 cuáter y el artículo 149 quinquies todos del código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo la reforma permitirá tipificar con mayores penas el delito de abigiato castigar el daño a colmenas o apiarios por el uso de agroquímicos y mejorar la conducta de servidores públicos en el manejo y control sanitario, marcado y sellos de ganado con el fin de garantizar al productor pecuario el cuidado y crianza de sus especies para generar los ingresos necesarios que permitan el desarrollo y crecimiento económico en las zonas rurales de nuestro estado. Esta es una de las muchas medidas necesarias y requeridas para apuntalar el sector primario de Quintana Roo. Se espera que lo propuesto anteriormente disentive ciertas conductas y actividades ilícitas cometidas en contra de la clase trabajadora rural del estado. De no ser así, si este comportamiento erróneo no se modifica entonces esperemos que el Poder Judicial ejerza mayor acción y justicia en el contexto de un nuevo marco jurídico para defensa del patrimonio de los hombres y mujeres del bien del campo quintanarroense. Es cuanto. Muchas gracias.